Isabel Cristina Zuneta estalló contra el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, por no apoyar la reelección de Gustavo Pérez. Quiere ser candidato presidencial. La senadora del pacto histórico reaccionó a una publicación en la que el ministro del interior, en la que él decía que la figura de la reelección es ajena a la tradición institucional de Colombia. El domingo, 29 de septiembre, en horas de la mañana, Juan Fernando Cristo, ministro del interior, compartió el editorial del espectador, escrito por Pérez Cano, director del MED. El texto Cano se pone firmemente a cualquier posibilidad de reelección en Colombia, enfocándose en el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Cristo expresó estar de acuerdo con la opinión de Cano. Sin embargo, la senadora del pacto histórico Isabel Zuneta, quien ha impulsado un proyecto para que vuelva a dar elección al país, no estuvo de acuerdo con el mensaje que se gestiona al funcionario del Gobierno Nacional por no apoyar la iniciativa. No le lleva los talones a Gustavo Petro, dijo la legisladora en su cuenta de él. Y es que en su mensaje el funcionario público cero que desde el Gobierno Nacional no se está apoyando en ninguna iniciativa que busque que vuelva a permitirse la reelección presidencial. Las palabras del jefe de la interior fueron las siguientes. La figura de la reelección es ajena a la tradición institucional de nuestro país y altera el equilibrio de poderes. Por eso me diré en 2015 el restablecimiento de su prohibición. Este Gobierno no respalda ningún proyecto que busque restablecer la reelección del presidente y permitirla a los gobernadores y alcaldes. Por ese motivo, Isabel Zuneta respondió a los comentarios de Juan Fernando Cristo, afirmando que ella y otros también forman parte del gobierno y que sus luchas son igualmente importantes. Señaló que Cristo como aspirante a la presidencia no está a la altura de Gustavo Petro y argumentó que, a diferencia de la postura del ministro, la reelección es una práctica común a nivel mundial y no una sección. Este gobierno también soy yo y muchos otros también son nuestras luchas. Es usted el que quiere ser candidato presidencial y no le llega los talones a Gustavo Petro. Por eso es conocer la tradición mundial en la que la reelección es la costal, no la sección. Replicó en su cuenta de X la legisladora perteneciente a la Comisión Quinta del Senado de la República. Zuleta continuó su respuesta subrayando que en las democracias consolidadas, la posibilidad de reelección no es un miedo que calificó como irracional, sino una opción que permite a los votantes decidir si desea continuar con un liderazgo que consideran efectivo. Además, cuestionó si el gobierno de Santos fue lo suficientemente bueno como para merecer la reelección. En las democracias consolidadas, la posibilidad de la reelección no es un temor sin sentido, sino una opción que amplió los derechos de los votantes a elegir a quien consideren ha hecho un buen gobierno. ¿Santos hizo un buen gobierno que mereciera la reelección? contestó a la congresista a la coalición de gobierno. A su vez, la publicación de la congresista generó todo tipo de reacciones en quienes la siguen en la red social.